El derecho a la alimentación es un derecho humano universal, como también el derecho de los pueblos a definir su propia estrategia de producción, distribución y consumo sustentable de alimentos, respetando sus culturas y la diversidad de formas en que campesinos, pesqueros e indígenas preparan sus comidas y cultivan sus alimentos. Es por ello que trabajar sus productos locales y agroecológicos es una obligación moral por parte de las cocineros y cocineras que pretenden defender una visión del mundo, en donde lo orgánico juega un rol fundamental en el vivir de las personas. En estos últimos años, en especial los jóvenes, tienen mayor conciencia de la importancia de consumir alimentos saludables, pues estos tienen un sabor único, que no es comparable a los producidos en forma masiva, de allí que resulta vital el lograr potenciar las economías locales a través de canales de comercialización como las ferias y los trafquintus que conecten directamente al productor con el consumidor. Relevante en este proceso es el papel que juegan las mujeres campesinas, no sólo en el resguardo y producción de una gran diversidad de alimentos para nuestro consumo, en el espacio de sus huertas, sino también de los saberes tradicionales respecto de sus preparaciones, esmerándose en conservar y transmitir sus tradiciones culinarias con la capacidad de ir creando conciencia social y cultural y ambiental respecto de la labor que realizan en el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos. El patrimonio culinario forma parte de la cultura de un pueblo, incorporando nuevas y antiguas formas de preparación a la cocina que forman parte de su identidad culinaria. Por eso, cuando degustamos una preparación no sólo estamos consumiendo alimentos, sino también estamos recreando un proceso ancestral cargado de sabiduría y conocimiento sobre preparaciones que forman parte de la cultura de un pueblo. Es por ello que la canasta de la Puebla a la Mesa viene a dar respuesta a una demanda que por años los cocineros y cocineras hemos deseado tener en nuestros platos productos locales que representen fielmente los sabores y saberes de nuestros pueblos. De la Puebla a la Mesa es una iniciativa promovida por las Mesas de Mujeres Rurales con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!